En tres patadas Ante la terrible masacre de Sinapecuaro que dejó al menos 20 personas muertas No le quedó de otra que reconocer que era una masacre Y que una masacre es una masacre Independientemente de si quien dispara son los miembros de las fuerzas armadas Policías o grupos delincuenciales Cuando hay que recurrir al diccionario es porque algo no está funcionando Hoy en México ni siquiera está claro a que nos referimos cuando hablamos de masacre Para algunos especialistas masacre es todo aquel acto En que se dispara mansalva y hay tres personas muertas o más De acuerdo con esta definición Tan solo en los primeros dos meses de este año se registraron 80 Si acotamos a los eventos donde mueren varias personas en un solo evento Cuyo objetivo es la aniquilación sin distingos La cifra ronda 50 masacres en lo que va del gobierno No, no son los muertos de López Obrador como tampoco eran los de Calderón o los de Peña De lo que si es responsable el presidente como lo eran los anteriores Es de la política de seguridad que no está dando resultados El vocero oficioso del presidente Epigmenio Ibarra Dice que ante la masacre de Sinapecuaro hay voces histéricas Que claman por soluciones rápidas y violentas Y que fue la mano dura del presidente Calderón la que impuso la violencia demencial que heredamos Nadie pide regresar a la política de Calderón Quien decidió militarizar la seguridad al igual que Luis de Calderón Pero de manera definitiva fue López Obrador Nadie pidió soluciones rápidas y violentas Quien ofreció soluciones a corto plazo si se aprobaba la Guardia Nacional fue el presidente Nadie pide que se levante temprano y que trabaje como nunca antes según sus propias palabras El pionazmo es de él Lo que si exigimos son resultados Nos da igual a qué hora y con qué frecuencia hagan las reuniones Lo que es exigible es que el Gabinete de Seguridad tenga como prioridad la pacificación del país Y que el subsecretario no se vaya de licencia para promover la revocación Cuando varias zonas del país están en llamas La seguridad no es un debate ideológico ni un concurso de quien es peor presidente que quien El país está enfrentando un enorme reto Hay nuevas formas cada día más violentas de manifestación del crimen organizado Que requieren respuestas de Estado y del Jefe de Estado Eso y no discursos o frases hechas Es lo que debemos exigirle a un presidente y a todas las autoridades Así las cosas Jalisco